¿Vale? ¿Puedes venirte un poquito hacia atrás? Muy bien. Un duro abrazo. Muy bien. Muy bien, Carles. Vamos a trabajar este movimiento. Quiero que lleves la pelvis, la parte superior de tu pelvis, hacia tu ombligo. ¿Vale? Llévalo hacia arriba y hacia adelante. Muy bien. Y ahora lo que quiero es que vayas como a sentarte sobre mi mano, como a empujar. Eso es. Abajo y atrás. Vamos a repetirlo. Arriba. Y ahora abajo y atrás. Este es el movimiento. Arriba. Y abajo y atrás. Arriba y hacia adelante. Abajo y atrás, como si te quisieras sentar. Un poquito más de aquí. Vamos a ver cómo lo haces tú solo. Arriba y hacia adelante. Muy bien. Y ahora, como si te quisieras sentar. Eso es. Cuidado aquí. No me compenséis con las lumbares. Otra vez. Arriba y hacia adelante. Abajo y atrás. Ahí, un poquito más largo. Intentando alargar bien toda esta zona. Muy bien. Carles, lleva la pelvis hacia el ombligo. Tira, 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 tira. Más, 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 más. Muy bien. Ahora siéntate sobre mi mano. Siéntate sobre mi mano. Más. Siéntate. Siéntate. Más, 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 más. Muy bien. Pélvisa hacia arriba. Muy bien. Hacia el ombligo. Hacia el ombligo. Tira, 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 tira. ahora siéntate sobre mi mano siéntate siéntate más 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 ves con la pelvis hacia el ombligo tira de mí tira 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 y ahora siéntate sobre mi mano empuja empuja más 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 una última pelvis hacia el ombligo tira 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 y ahora siéntate sobre mi mano empuja 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 perfecto muy bien Gracias por ver el video.